Vamos a darle un poco de caña a los putos Fasha, a los putos nazis, fachas, guarros de mierda Con las putas banderas de España pa' su puto culo, coño, se hace Bueno, lo dicho, este tema es pa' darle por culo a los putos Fasha Fuera de aquí, ¿vale? Dale cuando quiera, abuelo Hay que darle la cabeza fuerte, no nos pade eso ¿Qué pasa con esa cara? Cabrón, no ves que no vales nada, compadre Y acaba con palma